Como cada verano, y después de haber pasado el resto del año en alta mar, mis padres deben regresar a la costa para nidar. No es de nuestro agrado, la tierra es peligrosa y somos muy torpes en ella, pero así llegamos al mundo. Yo también he nacido aquí, y hoy es un gran día. Es mi primer vuelo hacia nuestro hogar mar adentro, pero las luces de las ciudades, de las centrales eléctricas, avenidas, o centros comerciales, nos desorientan y podemos acabar otra vez en tierra. Y a ras de suelo, nos cuesta mucho retomar el vuelo. Por eso, te pido que si me ves perdida, ayúdame. Y si me encuentras, ¿cómo puedes ayudarme? Llama inmediatamente al 112. Personal cualificado vendrá a rescatarme. Si es posible, y con mucho cuidado, cúbreme con una toalla de chaqueta. Me tranquiliza. Para más seguridad, ponme en una caja de cartón con agujeros. Si usas guantes, mejor. Por último, espera el servicio de rescate. Me llevarán a un centro de recuperación. Además de par de las cenicientas como yo, puedes ayudar a otras aves. Par de la chica, petrel de bulwer, paeño pechialbo, par de la pichoneta, paeño de madera y paeño europeo. Una vez que, en el centro de recuperación, pasamos a la inspección médica, somos devueltas a nuestro hábitat natural. Gracias por ayudarme. Gracias. 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 Gracias.